Y vamos a bailar rico y sabroso porque acaba de llegar el único poder del mambo Que se vuelva a parar. Que se pare dos veces. Eso quisiera Gillo. Que se pare otras veces. Pero que siga la bola. Que se pare dos veces. Y la enfermera que se pare diez veces. ¡Ay, gordo! ¡Rico! ¡Ay, mamachita! ¡Sabrosito! ¡Y ahora se llegó el sabor! ¡Llegó el sabor! ¡Este es el poder del mambo! ¡Este es el estilo que te hará bailar y suena! ¡Duke Jr.! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Ay, salud pa' la banda de Bicentenario! ¡Ay, arroba parrilla, papá! ¡Eso! ¡Para la banda de Bicentenario! ¡Pelotero! 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 ¡La bola! ¡Eso quisiera Luis Naranjo! ¡Que se pare diez veces! ¡Rica! ¡Gózalo! 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 ¡Ah, sí, señores! ¡Ah, sí, señores! ¡Llegó el sabor del Mambo! ¡Mambo! ¡Directamente desde la cavioca sur! Ayer Coquito Bix, hoy este es el estilo que te da a bailar y sudar Toca Junior Y llegan los tambores, los tambores del sabor Eres Uriel, súbale, súbale Que suene, que suene compadre Que suene, que suene, que suene, que suene, que suene Échale Uriel Échale con guapa Échale, échale, échale Mueca, 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 mueca Échale la mueca, compadre, échale la mueca Campanía, 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 campanía Sabor, sabor, este es el sabor, ¡ese es el sabor! Y saludos para la banda de Cachapán ¡Eso! ¡A Cachapán! ¡Mueve la tía! ¡Mueve la tía! ¡Sacúdelo! ¡Y uno! ¡Llegó el organito, llegó el organito! ¡Llegó el organito! ¡Llegó el organito! Pon el sabor, pon el sabor a Sani ¡A como te gusta a ti, compadre! ¡Oye, Cari! ¡Oye, Cari! ¡Sí! ¡Te voy a presentar el único organito que hace como gato, eh! ¡Ay! ¡A como hace como gato, compadre! ¡Hace como gato! ¡El organito de Sani Jr. hace como gato, compadre! ¡Ahí está! ¡Ahí va! ¡Dísel! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Marago! 60x ¡Buesen! ¡Salge! ¡þvia! ¡V conclusion! ¡Ay! Pelotero en la bola Que siga, que siga, que siga la bola Y viene el giro por la primera Viene el giro por la segunda Viene el giro por la tercera Y tiene pelotero que se jade la bola Que se vuelva a parar Que se pare dos veces Eso quisiera Stalin Y se fue ¡Sube! ¡Se supe por lluvia! ¡Ahhh! ¡Ahhh!